Todo el comercio en Nicaragua está activado aprovechando las promociones del Black Weekend, que también se le saca el jugo en el país centroamericano. Dollar Store es uno de los tantos comercios que está dando descuentos del 30 y hasta el 50%. Aquí en el Dollar Store nos encontramos con los descuentos del 10% al 50% en los productos de ropa de caballero, dama, niño, electrodomésticos, navideño, zapato, todos los accesorios que es cosmético y perfumería, si lo estamos del 10 al 50%. Sí, aprovechando el Black Weekend que están en todas las tiendas de Nicaragua, en el calzado, en artículos para el hogar, en los cosméticos, en ropa para dama, para caballero, en trajecitos de niños, hay unos fabulosos descuentos desde un 20 hasta un 50% en toda la tienda. Los pequeños y medianos comerciantes también se sumaron a estas promociones de fin de semana. Pero hoy como Black Weekend lo estamos integrando a eso porque es viernes negro, como se le dice en español. Nosotros creemos que sí, tenemos las mejores rebadas, tenemos los mejores precios y las mejores ofertas y la seguridad y la paz y la tranquilidad. El Black Weekend también se aplica a aquellos pequeños comercios. Sí, nos hemos sumado al Black Weekend. Nos pueden visitar aquí a Plaza Central, encontrar a todos por mayor, las demás tiendas también están en el por mayor. ¿Y qué descuentos tiene? O sea, ¿qué promociones? Bueno, tenemos equipos de sonido a buen precio, descuento hasta del 30, 40%. En cada artículo hay bocinas para animar sus fiestas ahora que se acercan, tenemos radio. Y viernes negro, buenísimo precio y todo favorable y tenemos descuento en toda la mercadería. ¿De cuánto descuento? Tenemos descuento del 25% y del 30% en mercadería seleccionada. Marcas, productos de calidad, es una tienda que se especializa en marcas americanas y también panameñas, pero generalmente en marcas americanas. Black Weekend es una forma de dinamizar la economía en el país. Estamos ahí con las promociones navideñas, pantalones rebajados de 100 cordobitas de damas, pantalón de hombres de 200, todos de varios precios y favorables. Pantalones de variedad de productos, Big Tie, Lulumari y Calúa. Esto del Black Weekend no solamente aplica las grandes empresas, también aquellos pequeños y medianos empresarios en los mercados de Managua. Están aplicando los descuentos de hasta el 50% todo este fin de semana. Con imágenes de Rafael Hernández, les informó Antenor Peña Solano en Crónica TN8.